De profesión administrador de empresa, con una vasta experiencia en cadenas hoteleras y gastronomía, en los países vecinos y en la reconocida ciudad turística Punta del Este, el uruguayo Leonardo Silveira llegó a Chile por motivos laborales y hace cuatro meses decidió erradicarse en San Antonio para emprender de forma independiente. Recorrió la ciudad y llegó hasta la esquina de Avenida Chile con Calle El Sauce, donde encontró un nuevo desafío y lo materializó el pasado 9 de septiembre, con optimismo vio las puertas de Restovar Puerto Urban. Hay quienes se preguntan por qué invertir en un nuevo proyecto mientras aún no finaliza la pandemia. Leonardo comenta que siempre hay riesgos, pero vale la pena enfrentarlos. Creo que cuando las cosas se hacen como por convicción, tienen que funcionar. Esa es mi mirada de la vida y creo que acá tenemos un proyecto que va a funcionar, la gente lo ha recibido bien, entonces San Antonio a mí la verdad que me gusta, me gustó la gente, me gusta que es como salir un poco de la locura lo que es Santiago, que bueno, como todos sabemos que se vive como bastante acelerado. Acá como que bajamos mucho los niveles, pero también estamos ofreciendo algo de buena calidad. Un espacio amplio que en estos tiempos es un aliado para dar cumplimiento de las medidas sanitarias. Este 1 de octubre entra en vigencia el nuevo plan Paso a Paso, que incluye nuevos aforos. En Restovar Puerto Urban, en su interior permite la presencia de hasta 55 personas, las cuales deben contar con su pase de movilidad. Y en su sector de terraza, el aforo permitido es de hasta 20 personas sin pase de movilidad. El empresario Leonardo Silveira indica que el local cuenta con toda la disponibilidad para que los clientes disfruten de un grato momento, respetando las normas sanitarias actualizadas. Tenemos todos los protocolos, tenemos los letreros que indican que, por ejemplo, la mascarilla se tiene que sacar una vez que uno esté en su lugar, en la mesa. Si uno va al baño se tiene que poner la mascarilla para hacer ese trayecto. El alcohol gel a la entrada, el pase de movilidad, como te mencionaba, para poder ingresar. Al final yo creo que estamos bastante libres a los que estábamos antes. No creo que sean tantos requisitos, así que ojalá que la gente lo entienda por ese lado y poder seguir avanzando. La carta que presenta este nuevo local se destaca por sus pizzas horneadas en horno de piedra y deliciosas hamburguesas de carne de guayú. Sabores que se acompañan con atractivos y coloridos jugos naturales y variedad de tragos a elección. Los horarios de atención hasta el momento son de miércoles a sábado desde las 18.30 horas. Para reservas el teléfono de contacto es más 569-3885-0953. Es Leonardo Silveira, con mucho entusiasmo, invita a la comunidad a conocer Restobar Puerto Urban. Invitarlos a este nuevo proyecto que se llama Puerto Urban, que somos una familia, que la verdad que estamos trabajando mucho, muchas horas de reformas, de un montón de trabajo, que la verdad que fueron como dos meses bastante complejos. Pero bueno, acá estamos, con el final toque queda y haciéndoles la invitación, que nos visiten, que compartan con nosotros y recibir las críticas, tanto positivas como negativas, para seguir mejorando.